Definitivamente el día de mañana se va a dar inicio a las clases, porque si bien es cierto, ha afectado una u otra institución, no suena tanta claridad. Solamente estábamos que íbamos a empezar la semana pasada, pero por una orden, pero lo que significa el director, no salimos ahí, ¿no? Entonces sabemos que todos los colegios obviamente no tienen una infraestructura buena, pero sin embargo, quizás no estamos nosotros cuando hay este tipo de efectos, ¿no? Este tipo de efectos, sobre todo, agudiza el evento, ¿no? Pero no, ayer mismo ha salido la brigada de trabajo en la que dijo que el 95% de las instituciones públicas están totalmente buenas, totalmente buenas. Es obvio, es obvio que estas instituciones públicas van a brindar mañana el inicio de la clase, ¿no?